hola qué tal y bienvenidos una vez más a mi canal a tu canal y si tú eres la primera vez que estás aquí en mi canal bienvenido espero que no sea la última vez sino que te quedes aquí porque esto es una escuela gratuita de belleza donde todas y todos aprendemos y realmente en fáciles técnicas que las podemos aplicar a nuestra vida y a nuestros estilos hoy me voy a inspirar muchísimo porque está muy cerquita el día del balance day que es el día de los enamorados y voy a hacer un tutorial recreado en ese color característico del día de los enamorados que es el rojo diciéndoles también a ustedes que lo pueden hacer si no tan alta la intensidad ustedes pueden adaptar la intensidad del color y de todos los materiales de acuerdo a lo que ustedes tengan lo más importante es que aprendan la técnica ya ustedes lo acomodan a su propio estilo con todo lo que ustedes tengan en su casa así pues que bienvenidos y vamos a comenzar ya mismo el color elegido en este vídeo va a ser el color rojo y para esto vamos a condicionar a hidratar muy bien la piel yo siempre lo recomiendo y para eso yo siempre utilizo todas mis cremas que son del mar muerto aquí lo dice muy bien no sé si ustedes lo puedan ver lo voy a acercar un poquitico más a la cámara ahí ven este es la crema para los párpados vamos a comenzar a hidratarnos y además recuerden lo que han visto en las otras masterclass que si lo van a hacer con el dedo vamos a usar el anular porque porque les repito el resto de los dedos que forman la garra de la mano tienen mucha fuerza y el párpado tiene piel muy delicada entonces vamos a utilizar este dedito y así lo voy a ir aplicando como ustedes me están viendo aquí yo personalmente soy una persona que soy muy generosa con las cremas a mí me gusta aplicar mucha crema siempre y lo mejor y lo que siempre les recomiendo mientras que ustedes están pensando que se van a poner en planchar la ropa arreglar la comida hidrates en la piel para que le den el tiempo suficiente para que la piel la absorba con la oxidación se vea más lindo les dure más en fin tantas cosas beneficiosas que tiene el hidratarnos muy bien la piel y eso es a lo que ustedes hoy yo los estoy invitando a que nos hidratemos muy muy bien aquí está mi crema de los minerales del mar muerto entonces me la estoy aplicando generosamente hay personas que me dicen gloria pero porque se echa tanta crema porque me encanta porque siento que si no tengo suficiente crema pienso que el maquillaje como que no me pega como que lo siento seco en cambio así siento que mi piel no se me craquela estás tan supremamente hidratada que el maquillaje es como una segunda piel ya me puse mi crema a todo alrededor de los ojos hay personas que únicamente se la ponen en el área de la ojera yo te recomiendo que lo hagas completo porque tanto es piel la del párpado de abajo como el párpado superior y ambas necesitan buenas cremas a continuación voy a hidratar muy bien mi piel y mi cuello y para eso voy a utilizar productos y cremas que tienen todos los minerales del mar muerto aquí la tienen la crema que voy a utilizar la forma más fácil de encontrar estos productos a mí me parece y donde hay más oferta es en la internet si hay veces corremos el riesgo de que no acudimos a website confiables entonces lean reviews lean del producto porque realmente vale la pena que ustedes intenten y prueben todos los productos que tienen minerales del mar muerto son excelentes para la piel de todas maneras aquí en la cajita de información les voy a dejar algunos en website donde las pueden conseguir mis pinceles personales son de lina zapata que me encanta la verdad que sí recuerden dejar el tiempo suficiente de pose de las cremas sobre su piel para que así ella absorba todos los nutrientes y todos los elementos que las cremas tienen para que tengan más beneficio en tu piel y tu piel que quede óptima para recibir cualquier calidad de maquillaje sin afectarla con mi ventilador voy a acelerar el proceso de absorción de la crema también en la cajita de información les voy a dejar el link directo del vídeo que también hice de este magnífico producto para que ustedes lo integren a todos los procesos de maquillaje a continuación voy a seguir con este magnífico producto y más hoy muy especial porque voy a trabajar con un color que es muy intenso como el rojo con mirellas en fin con tantas cosas entonces me va a ver muy bien usar los parchecitos antiinflamatorios porque me va a ayudar mucho con el pigmento que voy a utilizar también en la cajita de información les voy a dejar el link directo de este tutorial que es tan bueno para uno aprender a usar estos productos este es el concilio o corrector que voy a utilizar en mi párpado móvil es de la marca artris que es de la compañía mundialmente conocida de hambre me encanta porque es súper cremoso además se absorbe fácilmente y recibe cualquier producto que se le ponga encima perfectamente súper recomendado el producto tiene aplicador si quiere lo pueden poner con el aplicador y después lo pulen con esponjita o con pincel como ustedes quieran pero vamos a cubrir todo el párpado móvil porque porque el párpado móvil tiene diferente pigmentación y necesitamos igualarla muy bien para que así la piel esté completamente balanceada en color pincel de la envuelta plano de lina zapata que es el que voy a utilizar siempre recomiendo que sea esta parte en golpecitos para que el pigmento quede muy bien depositado en la piel del párpado móvil el primer producto que le vas a poner a tu párpado móvil va a ser exactamente el del color de tu piel o sea un color desnudo un color que sea como naked como muy nude yo voy a utilizar este pigmento de la marca más que tiene el mismo nombre naked o desnudo eso es lo que yo me refiero que sea un color natural en la presentación que ustedes lo tengan ya sea así en pigmento suelto o en sombra compacta lo vamos a poner generosamente en todo el párpado móvil una vez aplicado recomendación unifique bien el color con un pincel más grande y que esté completamente limpio ahí tengo el color desnudo en el párpado móvil es decir que no tenga un cambio drástico entre el tono de mi piel y el color que elegí como color básico el segundo color que le vamos a poner a la mitad del párpado móvil va a ser el color rojo de ese el que más se acomode a sus necesidades y en la intensidad de tu estilo es decir si estás muy lanzada o quieres ser muy vibrante con una intensidad alta si no estás muy segura del tono empieza poco a poco porque recuerda es más fácil ir agregando producto que limpiar y para eso mire todos los colores que pueden utilizar yo tengo en varias paletas estos tonos esta de juda esta de la marca morphe que voy a usar también este tono en el color como es lo vamos a poner hasta el primer pliegue del párpado móvil y van viendo como miren me voy a acercar otro poquito para que me vean y para la línea de transición para que este color tan intenso en la primera parte del párpado móvil no sea tan drástico vamos a utilizar un tono que sea muy natural igual más o menos al color de tu piel como decir este o este bien neutral para que así la transición sea muy suave y muy difuminada entre este color tan intenso y el primero que pusimos básico aquí lo tienen y lo vamos a comenzar a marcar así en la línea de transición o en la línea principal del párpado móvil aquí lo tienen para que después lo difuminamos así vamos a agregar un tercer color este tiene que ser aún más oscuro porque es para el ángulo exterior del ojo es decir en esta parte ustedes lo pueden camuflar con un buen delineador o si quieren pueden dejar únicamente estos dos colores de acuerdo a su estilo y tu gusto yo como artista y profesional del maquillaje siempre me gusta tratar otras marcas otros tonos otras posibilidades ya que la industria cosmética es muy extensa y ofrece muchos muchos cambios que podemos hacer yo los invito a todos ustedes que traten otros looks quizás se sorprenden con todo lo que descubran voy a intensificar un poco más el ángulo exterior del ojo agregándole un poquitico de delineador en gel negro lo pueden hacer con lápiz lo pueden hacer con cualquier delineador negro que ustedes tengan poco a poco no lo vayan a aplicar todo porque de pronto no les gusta y dañan el maquillaje continuamos con un buen delineador recuerden que esto es clave para el éxito de un buen maquillaje no se les vaya a olvidar hacerlo por fuera y por dentro de la línea del agua superior muy pegado a las pestañas porque esto siempre nos da la ilusión óptica de que nuestras pestañas sean muy intensas en caso de que nosotros no queramos utilizar pestañas postizas mi delineador ya está terminado es muy importante hacerlo antes de la aplicación de las pestañas postizas ya que una vez puesta las pestañas es más fácil hacer el retoque por aquellos punticos muy específicos que queremos resaltar hacer delineador con pestañas postizas por dentro por la línea del agua es casi que imposible por eso es mejor hacerlo ahorita desde este momento les recuerdo que estamos haciendo un maquillaje inspirado en el día de los enamorados que es muy intenso en colores rojos y para esto también va a ir acompañado de unas buenas pestañas postizas este maquillaje va a ser para eventos para una cena en fin por lo general es un look que vamos a utilizar en la noche y para la noche son perfectas las pestañas postizas anímate ya vas a ver el cambio y una vez aprendas a ponértelas y que realmente te acostumbres a ellas más nunca las vuelves a dejar afuera de tus looks de maquillaje yo voy a utilizar estas de la compañía de NACAR que me tienen fascinada estas son 3D y además son reutilizables estas son las que voy a utilizar hoy ya tengo mis pestañas puestas la pega ya se seco es hora de limpiar el área de las ojeras y después vamos a retocar el delineador para que quede perfectamente bien camuflado la línea de la pestaña postizan con el delineador y así las pestañas se vean magnificentes y nuestro look bello listo ya tengo el área de las ojeras completamente limpia hidratada de mis parchecitos antiinflamatorios vamos a continuar con nuestro tutorial y ahora vamos a poner todo el corrector en esta área y además vamos a retocar muy bien nuestro delineador ya que las pestañas están completamente bien pegadas y su pega está completamente seca antes de que finalicemos con todo el producto que aplicamos en el área de las ojeras vamos a terminar el delineador y también agregado con sombra para que cualquier sedimento que quede en la ojera lo podamos retirar y retocar el concealer o el corrector en los looks de maquillaje que hacemos específicamente para usarlos en eventos en la noche podemos intensificar más aún los colores doble delineador trátalo de pronto te gusta el look que te da este pequeño detalle en tu delineador en especial en la parte de abajo en la línea del agua que tal el look con doble delineador pero en fin si a ti no te gusta no te lo hagas yo te digo sea un poco más atrevida pero paso a paso si todavía no estás lista para el doble delineador no importa lo intentas en otro look vamos a continuar con la base y para esto voy a utilizar este producto es como el efecto de airbrush o aerógrafo este producto yo lo conocía primero como para broncear las piernas o el cuerpo y después me di cuenta que también lo sacaron como base y esta es la que voy a utilizar hoy vamos a ver como me queda nunca la he utilizado pero bueno aquí en la escuela gratuita de belleza tratamos todos los productos vamos a ver que tal me va con este producto aplicado como base yo seleccione dos tonos uno más claro otro más oscuro para así poder balancear todo el tono de mi piel llegó el momento de la verdad ojalá que los dos tonos que escogí le vayan perfecto a mi tono de piel yo me lo voy a poner aquí yo me lo voy a poner aquí para después el producto magnífico se seca perfectamente en la piel tiene buen cubrimiento y además se siente súper liviano yo personalmente no le voy a agregar ningún polvo para sellarlo lo voy a dejar así de esta forma como ustedes lo ven aquí pero si ustedes le quieren adherir polvo pues bueno lo pueden hacer eso es dependiendo de sus necesidades este es el producto que voy a utilizar para hacerme un suave contorno de mi cara es de la marca Benefit vamos a remarcar muy bien ese hueso del pómulo y para esto vamos a comenzar desde la parte superior de la oreja hasta la mitad del pómulo y acá el pómulo vamos a empezar con chico y vamos a empezar a poner la parte superior del pómulo y vamos a empezar con chico voy a dejar un poco de regalo y las que le voy a hacer y la esposa y ya tenemos suave el contorno listo, ahora voy a hacer una suave iluminación con este producto de Hourglass. Momento para las cejas, ya saben lo que les voy a decir, siempre me lo escuchan decir aquí en nuestra escuela de maquillaje gratuita. Las cejas son hermanas, no gemelas idénticas. Siga su línea natural y comience con el pincel y todo su producto desde la mitad de la ceja hacia atrás para cuando llegue a la cabeza o la primera parte de las cejas, tus cejas no te queden tan dramáticas y tan oscuras. A mí me encanta utilizar los gel para hacer las cejas. Voy a seguir utilizando este de la marca Inglot. Mira el color que me voy a poner en mis cejas. Con este mismo producto, sigues la línea natural de las cejas y las vas haciendo en la misma dirección donde tienes los vellitos. ¿Qué les parece la diferencia? Paso siguiente. Blush, rubor o colorete. Este es de la marca MAC y el color es Sprintzen. Vamos a seguir con el drama porque vamos a aprovechar que estamos en Valentine's Day, en el día de los enamorados, que estamos en un evento en la noche. Entonces, a este color le vamos a agregar escarchas rojas para que así nuestro look tenga destellos de luz con la noche. Pero si a ti no te gusta tanta intensidad de color, puedes dejarlo hasta este punto. Yo voy a utilizar estas escarchitas de color que son de MAC. ¿Qué les pareció? ¿Cómo quedó con el pigmento amirellado? A mí personalmente me encanta porque hoy es la noche del drama. Con esto tienen que tener mucho cuidado, por eso lo dejé en la parte final de nuestro maquillaje para que así las pestañas postizas nos ayuden a que ninguna de estas partículas caiga dentro de los ojos porque esto sería fatal. La incomodidad es extrema. Vas a empezar a llorar y con las lágrimas se arruina tu look. Paso a seguir una buena máscara y así aprovechas y unificas las pestañas postizas y las pestañas naturales y además las limpias de cualquier sedimento de maquillaje porque ya no vamos a poner más polvo ni más base, nada. Ya está nuestro look listo y es el momento de usar la máscara. Vamos a continuar con nuestros labios y como ya es acostumbrado en mi masterclass les voy a dar dos opciones. Para las que les gusta natural voy a utilizar este labial de MAC. El nombre es French Twist. Aquí tienen el tono, miren. Y para las que les gusta el drama vamos a seguir utilizando un labial oscuro. No importa que los ojos estén tan recargados. Eso es el estilo y el gusto de cada uno. Y para los gustos se hicieron los colores, entonces yo voy a hacer las dos opciones. ¿Qué tal mi look con este labio completamente nude natural? Aquí está la opción para las que les gusta el labio natural. Yo personalmente me siento como sin labios, por eso es que siempre me gustan los colores más intensos en mis labios. Siento que me da más actitud a mi personalidad. Yo aprovechando que esto es un look para un evento especial como es Valentine's Day, el día de los enamorados, yo voy a agregar el color preferido mío que es el rojo. Este me encanta. Es de la marca colombiana Tonos. ¿Qué les parece la diferencia? Yo lo voy a seguir intensificando y oscurecer un tono más. Y para eso le voy a poner encima de la misma marca Tonos solamente un nivel más alto. Bueno amigos, aquí queda finalizado nuestro look especial para Valentine's Day, para el día de los enamorados y muy inspirado en tonos rojos. Y yo me voy a ir a arreglarme, me voy a soltar mi cabello y seguro que voy a usar algo rojo. Porque es la oportunidad de verme así, radiante con el rojo. Espero que a ustedes les guste y nos vemos en un cortico tiempo. Ya me van a ver completamente finalizada. ¿Listos? ¿Preparados? Aquí voy. ¿Qué les parece? Nunca es demasiado cuando tú estás segura y tienes personalidad para lucirlo. Bueno alumnos, visitantes, suscriptores y amigos, aquí les queda una opción perfecta para usarla en el día de los enamorados. O por qué no, en cualquier otro evento que ustedes quieran darle intensidad a este tono vibrante que es el rojo. Recuerden que la intensidad y el estilo lo decides tú. Y que nos vemos la próxima semana en otra divertida masterclass. No se te olvide suscribirte. También me puedes encontrar en Facebook, en Twitter y en Instagram. Que siempre me vas a encontrar bajo Gloria Pelo. Mi website, gloriapelo.com Chao, chao. Mua!